Bueno, hasta ahora está llegando el intendente de Montevideo, aquí al PTI del Cerro. Bueno, ¿qué representa esta inauguración de este laboratorio de fabricación digital? Algo maravilloso que es unir el conocimiento en el aula con el conocimiento práctico, ¿no? La educación es fundamental para que el país de un salto en calidad, no hay ninguna duda. Me han escuchado decir mil veces que la riqueza de una nación hoy no son, sobre todo, sus recursos naturales, que bienvenidos sean, bien usados, sino es el conocimiento promedio de la gente y la capacidad de la gente de hacer cosas con más valor agregado, con más desarrollo científico-tecnológico. Por lo tanto, pero no alcanza el conocimiento en el aula. Si luego uno no practica, si uno no lleva a la práctica el conocimiento, es cuando uno termina de aprender. Un ingeniero se termina de formar en la fábrica o en el laboratorio, o sea, haciendo las cosas. Y acá lo que se está haciendo, dando oportunidades inclusive, hay que destacar que la intendencia tiene incubadoras, digamos, de este tipo, ha dado el espacio para incubar a este tipo, en este caso es financiado por un programa en el Ministerio de Industria y Minería, pero tiene cuestiones de diferente orden, financiado por diferentes organismos, en los CEDEL, en el CEDEL de Casavalle, en el CEDEL de Carrasco, en el enlace ahí cerca del Palacio Legislativo, donde era Cauteantel, y acá en el Parque Tecnológico, buscando dar oportunidades. Cuando la oportunidad aparte es para desarrollo científico tecnológico, oportunidades de alto valor agregado, como es esta experiencia, me parece maravilloso. Intendente, usted nombró recién al Ministerio de Industria. Justamente, nuevamente está en una actividad con la Ministra de Industria, Carolina Cose, en lo que se maneja extraoficialmente, puede ser la fórmula presidencial del Frente Amplio. No tengo idea, pero tiempo habrá para resolver esas decisiones. Por ahora, me parece maravilloso. La Intendencia, desde el principio de la gestión, yo definí la transversalidad con el Gobierno. Somos parte de un país, y si cada uno jugamos por la nuestra, olvídate, es lo que tal vez ha sobrado en el país, gente que juega por la de ellos. Nuestra consigna es colaborar con todos los ministerios, con todas las intendencias, tratar de defender un proyecto de nación que implica cada uno poner para que las cosas salgan. Y bueno, es lo que estamos haciendo. Lo hacemos con todos los ministerios, en particular ahora con el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Vamos arriba. Creo que es una forma no mezquina de hacer política, sino hacerla poniendo como objetivo lo que al país y a la gente le sirve. ¿Usted se siente cómodo trabajando con la Ministra de Industria? Porque hay coincidido en muchas oportunidades. Sí, aparte, digo, los dos venimos. Yo vengo de la industria, ella viene más de la parte de software, de informática. Yo vengo de la ingeniería industrial. Aunque terminé en una mezcla, como me encargaba de automatización, en otra faceta del software, que es la programación de cerebros electrónicos de máquinas. Pero venimos, los dos venimos de un campo similar. O sea que es lógico que coincidamos en esa visión de desarrollo tecnológico, de valor agregado, de salto en calidad que el país necesita. Ahora Martínez, ¿cuándo?